Muy buenas noches compañeros, un saludo hasta el estudio, amigos televidentes, qué gusto estarles informando, comentarles que estamos en la playa La Puntilla, en el departamento de La Paz, en el kilómetro 73, donde este día las autoridades informaron de un accidente donde estaba involucrada una aeronave e iban tres tripulantes. Ellos hasta el momento han sido identificados como el piloto de la aeronave de apellido Escobar Grimaldi y el teniente de Fragata, Serrano Minero, además del hijo del ministro de Defensa, René Merino Monroy, el teniente Gerardo Merino. A estas actividades de búsqueda se han sumado diferentes cuerpos, como cuerpo de bomberos, socorristas, la PNC y la Fuerza Armada. Escuchemos las siguientes declaraciones. Sí, solamente como una entidad de socorro nos hemos sumado a lo que es la Policía Nacional Civil, miembros de la Fuerza Armada, en acompañarlos a lo que es la búsqueda de estas tres personas que se han accidentado. ¿A cuántas millas náuticas se fue el accidente? Fíjese que en realidad no tenemos conocimiento a cuánto fue, ¿verdad? Nada más nos hemos enfocado en apoyarlos acá en las labores, no más de reconocimiento y de ver aquí a la orilla nada más. ¿Saben, no sé si tienen el dato de cuántas aeronaves andan en estos momentos? Fíjese que como se ve hasta el momento son dos helicópteros, UH-1H, los que andan sobrevolando, los que son las zonas del mar y solamente eso es lo que se ve, ¿verdad? Y hay miembros también de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Nosotros hemos hecho un recorrido y hemos verificado que hubieron bastantes lanchas y algunas aeronaves apoyando las labores de búsqueda. Todo apunta a que esto continuará y seguirán hasta las mañanas. También las autoridades informaban de restos que encontraron de la aeronave. Hasta el momento estos son los detalles que tenemos para brindarles sobre este caso. Regreso con ustedes.